En el corazón de la ciudad de Puebla está un negocio con 100 años de historia, donde se guardan colecciones que no tienen precio, como la de Gerardo Flores, conformada por billetes de todo el mundo, latas y llaveros. Pero hay de Alemania, hay francos suizos, francos alemanes, dólar canadiense, hay una de las monedas que usan en el África, que son tres billetes de las nominaciones, uno trae un hipopótamo, otro trae un elefante, otro trae un tigre. Como parte de su legado encontramos latas, envases de refresco, como chaparritas, con el líquido de lo mismo, y una botella de Italia de 1970. Hay un envase de Dorans Cross que es de 1938, y en la botella viene escrita la leyenda, el color de este envase es para proteger la calidad del producto. Este lugar existe en Puebla desde 1910, cuando el padrino de Ernesto, Alfredo González del Valle, llegó desde Asturias, España, y preparó tortas de agua con guisos inspiradas en las tapas españoles. Tradición que Gerardo Flores mantiene viva. El girofle, como lo conocen sus amigos, afirma que los más admirados son los billetes europeos y África, que sus propios clientes le dejan. No, no, ellos llegan y dicen, oye, ahí te damos este billete para que lo pongas ahí en tu colección. Con imágenes de Nery Lucero, Fernando Mendoza, reportero, Zed Noticias.